Bienvenidos a este espacio que nos hemos dado de conversación, que creo que es muy necesario, muy útil y probablemente ya hemos estado viendo en las últimas semanas que en general todas las escuelas de enfermería y todos los académicos de todos los departamentos de salud necesitamos este espacio de conversación y de reflexión para tomar algunos acuerdos y alivianar de alguna manera nuestra carga que hoy día se presenta. Voy a hacer este momento de tomarme estos minutos de reflexión. Y estos primeros minutos de reflexión para hablar inicialmente de una visión global de la situación, de las dificultades y algunos desafíos que se nos presentan y que las panelistas que siguen a continuación van a poder abordar de manera más específica, ¿cierto? Pero creo que antes de poder entrar en la materia más académica, es necesario en estos primeros minutos de reflexión contextualizar qué nos ha sucedido de manera global y de manera integral. Y efectivamente estamos en una situación, como ya les decía, global, que ha abordado todos los espacios de nuestra vida, todos los espacios personales, familiares, y que nos ha transformado absolutamente en todo lo que hacíamos, en la manera en que nos relacionábamos, en la manera en que llevábamos nuestra vida familiar, nuestra vida personal, y sin duda, y con mayor razón, y es lo que nos convoca hoy día, nuestra manera hasta ahora de hacer la ausencia, de hacer la academia, y de preparar a nuestros estudiantes para ser futuros profesionales. Y bajo esta premisa, entonces, todo lo que habíamos hecho hasta ahora, la manera, como ya les decía, de relacionarnos familiarmente, la manera de relacionarnos como equipos de trabajo, la manera en cómo llevábamos la academia hasta el momento, y cómo preparábamos a nuestros estudiantes, se nos vino abajo. Y es un momento que requiere de nuevas formas de volver a hacer la docencia. Parece que aquellas imágenes o aquellos recuerdos que teníamos de la relación que establecíamos con nuestros estudiantes, con nuestra familia, con nuestro grupo de amigos, y con nuestros entornos, hoy día, no solamente no se pueden realizar, sino que, en algunos casos, incluso, nos causan daño. Eso, en las personas y en los grupos, de manera colectiva, provocan el mayor de los estrés, estar situados en un escenario que es cambiante, que no es el tradicional, y que, como ya les decía, nos exige tener que desaprender aquello que habíamos aprendido durante todos nuestros años de formación, durante todos nuestros años de academia, y donde hemos aprendido de alguna manera, de alguna manera, hacer las cosas. Hoy día, el escenario no nos sirve, y entonces, estamos sometidos probablemente al mayor estrés que tienen las personas y que tienen los equipos, de manera colectiva, que es transformarnos y situarnos en un escenario de incertidumbre. La incertidumbre del qué hacer, de qué hacer en el futuro, de cómo hacerlo, cómo transformar, entonces, todos mis ámbitos de acción, y lo más preocupante para todos los equipos, y estoy segura que están todos y todas en esta pregunta, es qué sucederá en el futuro y cómo vamos a poder enfrentar esta situación. Entonces, la incertidumbre es uno de los sentimientos más poderosos que hoy día nos aborda y nos exige como equipos a buscar soluciones frente a esta incertidumbre. Como ya les decía, en un escenario global, en un escenario de pandemia mundial, que ha afectado todos los ámbitos de nuestras relaciones, de nuestra forma de hacer las cosas, y que además de estar ya los equipos con estas exigencias que nos llevan a buscar, a posicionarnos en distintos escenarios, también nos lleva a buscar distintas soluciones, y en eso estamos colectivamente todas y todos en estos grupos de trabajo. Entonces, la invitación hoy día en esta primera reflexión es ponernos en el escenario de que efectivamente necesitamos un cambio, y un cambio que se nos está dando con ciertas dificultades, ¿cierto? Este cambio al cual nos estamos enfrentando es un cambio profundo. Hasta ahora, muchas veces los equipos de trabajo, cuando hacemos evaluaciones o recibimos retroalimentaciones de nuestros empleadores, de nuestros propios estudiantes, de los equipos con los cuales nos rodeamos, nos dicen que muchas veces nuestros estudiantes o nuestros equipos necesitan cambio, y el cambio en lo profundo es tan difícil que muchas veces hacemos cambios más bien cosméticos, en donde cambiamos parcialmente las herramientas que hemos usado hasta ahora, y entonces pensamos que de esa manera hemos producido cambio, y que entonces vamos a obtener un profesional que es distinto. Hoy día estamos invitados a hacer un cambio profundo. No podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes, no tenemos los escenarios abiertos y la capacidad de formar a nuestros estudiantes como lo habíamos hecho hasta ahora, por lo tanto, la primera invitación es ponernos en el lugar que tenemos que hacer cambios profundos, que no son cosméticos, que no son por encima, que no necesitan que cambiemos una línea o una parte en la formación, sino que necesitamos hacer cambios profundos en los equipos y sentarnos en un sillón que tienen comodidades, que tienen dificultades, pero que necesitamos hacerlo. Entonces, la primera invitación es a ponernos en ese escenario de cambio. La segunda invitación que yo quiero hacer en esta primera reflexión es transformar la crisis en una oportunidad, y puede ser una gran oportunidad. Muchos de nosotros hemos vivido en nuestra vida particular cambios profundos a partir de la crisis, pero también tenemos la alternativa de quedarnos en la crisis, de quedarnos paralizados, de no tomar alternativas, de tomar acciones distintas a la necesidad que hoy día se requiere, pero yo los invito a pensar positivamente en que esta puede ser una gran oportunidad para los equipos y para la formación de nuestros estudiantes. Y transformarnos, como lo muestra la imagen allí, en una luz para el avance de nuestros estudiantes, en una luz en la formación, en la nueva formación hacia ellos, y en una luz también de esperanza y de volver a posicionarnos en otros escenarios también al interior de nuestros equipos que están estresados, que están en el escenario de la incertidumbre y que están en este escenario distinto. Otra invitación a los equipos hoy día es hacer las cosas de una manera distinta, pensar que también vamos a tener resultados diferentes. Y eso es lo que yo les decía en un principio, este cambio que es profundo y que no solamente avanza en una línea o en un resultado de aprendizaje, también abrirnos a la posibilidad de que vamos a tener resultados diferentes. Resultados que a veces hemos buscado por años y que torpidamente hemos hecho, como ya les decía, de manera cosmética. Hoy día abrirnos a la posibilidad de que es la oportunidad quizás que tenemos de tener un profesional distinto que hoy día se requiere de manera diferente y que entonces esta nueva forma de hacer las cosas nos va a traer resultados diferentes y que eso va a ser muy positivo en la formación de los estudiantes y en nuestro propio avance en los equipos. Entonces es para mí y para lo que nosotros hemos avanzado hasta ahora en la Universidad de Los Lagos una gran oportunidad de abrirnos a nuevas formas de enseñanza, abrirnos a nuevas tecnologías que ya las invitadas nos van a conversar y nos van a explicar, abrirnos al desarrollo de la simulación, de la tela de atención y otras tecnologías que probablemente vayan a aparecer y tomar esto como una gran oportunidad y no como una solución de parche que podamos tener los equipos en un proceso que podamos pensar que va a abarcar solamente un espacio de tiempo corto, sino que pudiera entonces llegar para quedarse. Una nueva invitación también que me parece sumamente interesante es establecer en esta nueva modalidad de desarrollo, establecer nuevas alianzas y nuevas relaciones con los que hasta ahora han sido nuestros compañeros y nuestros socios estratégicos en las relaciones docentes asistenciales. En lo particular en la universidad y en el departamento del cual soy parte muchas veces y quizás le ocurre a muchas casas de estudio, hemos establecido relaciones con nuestros convenios y con nuestros centros formadores, relaciones más bien instrumentales, en donde buscamos en ellos espacio para que los alumnos se desarrollen y se formen a cambio de algunas instancias de desarrollo, pero que en lo profundo no ha habido una relación de apoyo y de colaboración verdadero para lo que ellos necesitan. No sé si hemos tenido espacios suficientes como para sentarnos a conversar y generosamente establecer relaciones en la pregunta hacia estos lugares y hacia estos espacios que están con mucho estrés y con mucha exigencia y sentarnos a conversar y preguntarles qué es lo que ellos necesitan. En una nueva lógica de ayuda y poder partir una nueva relación con los espacios docentes asistenciales en una conversación, como ya les decía, preguntándoles a ellos qué es lo que necesitan y poder hacer cruzar de manera virtuosa las necesidades que tienen entonces estos espacios con los resultados de aprendizaje que tienen nuestras estudiantes. Creo que esta es una línea sumamente fina y sumamente enriquecedora de acción y que nos puede llevar exactamente a lo que yo les decía en unas láminas atrás a formar un nuevo profesional con una lógica de colaboración con nuestras nuevas alianzas y nuevas relaciones que impacte directamente y en una fina sintonía con nuestros nuevos resultados de aprendizaje. ¿Qué creo yo que se requiere para este tremendo cambio en el que estamos expuestos y en el que estamos también involucrando a la formación de nuestros estudiantes? Me parece que lo primero que se requiere y lamentablemente a eso estamos expuestos hoy día es velocidad y rapidez. Nos podemos, tenemos la alternativa de quedarnos detenidos en la crisis, de quedarnos paralizados, pero lo que hoy día el mundo requiere y el mundo académico y la formación de los chicos y chicas requiere es que actuemos con rapidez, que los equipos se movilicen, que nos movilicemos individualmente y colectivamente y tomemos rápidas decisiones. Se necesita que los equipos se transformen en equipos creativos. Si lo habíamos sido hasta ahora, hoy día se requiere que toda nuestra mayor creatividad y nuestra mayor flexibilidad esté al servicio de la nueva formación de los estudiantes. Entonces necesitamos rapidez, necesitamos creatividad, necesitamos flexibilidad y por último algo de lo cual conversamos permanentemente y que es tan difícil llevar a la práctica porque requiere de muchos esfuerzos y muchas herramientas de parte de los equipos y es trabajar colectivamente, trabajar en equipo, en equipos verdaderos a cargo de líderes que estén convencidos de la necesidad de este cambio, todos conectados, todos comunicados de manera lo más abierta posible. En el Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos hemos estado trabajando estas transformaciones, primero en un espacio amplio y colectivo donde todos y todas primero nos sentimos acogidos frente a la misma problemática, en donde estamos tomando decisiones en conjunto que impactan colectivamente a todo el Departamento de Salud y luego al interior de las carreras nadie puede trabajar y puede lograr un éxito en esta transformación si trabaja en lo individual sobre sus propias asignaturas o sus propios resultados de aprendizaje. Esto requiere un trabajo colectivo, esto no lo podemos hacer solos y solas y esta invitación también de este trabajo colectivo incluye a nuestros estudiantes que por cierto son los protagonistas hoy día, como siempre lo han sido por hoy día más que nunca, en el poder convencerlos y ponerlos en esta nueva situación de aprendizaje y hacerlos comprender de manera profunda que esta nueva forma de aprender y esta nueva forma de relacionarnos con los espacios clínicos o los espacios académicos es necesario que ellos estén incluidos y estén trabajando mancomunadamente con los equipos. ¿Qué difícil pensar lo que se nos viene en este espacio que ya les decía yo, en este escenario en donde nos estamos situados hoy en día y que probablemente a mi modo de ver se va a prolongar durante mucho tiempo, no es un escenario puntual que abarque solo un semestre o un par de semestres, sino que es un escenario de incertidumbre para probablemente los próximos 18 o 24 meses y entonces lo que se nos viene, primero que nada siempre tenemos distintas alternativas, ya les decía yo, podemos tomar la alternativa de quedarnos en la crisis y quedarnos paralizados, sin embargo ya les decía que necesitamos actuar, necesitamos actuar rápido y bajo ciertos parámetros que ya les decía. A mi modo de ver lo que se nos viene en el futuro, primero es un escenario de pandemia, es un escenario donde vamos a encontrar los espacios clínicos, si es que estamos abordándonos de manera paulatina, escenarios clínicos con pandemia, con pandemia de manera globalizada, pienso que vamos a avanzar en el desconfinamiento, pero vamos a ir avanzando y retrocediendo en ese espacio y finalmente creo yo que los próximos dos años nos vamos a mover en un escenario donde vamos a estar conviviendo con esta nueva lógica de trabajar con el virus y con el COVID. Tenemos la oportunidad única de que nuestros estudiantes adquieran otras experiencias. Los profesionales que estamos formando y que vamos a formar no van a entrar a un mundo laboral normal, por lo tanto no temer a prepararlos en esta nueva forma con COVID porque ellos se van a integrar a un mundo profesional con COVID, por lo tanto lo que estamos haciendo no está fuera de la lógica, no está fuera de lo que los próximos profesionales van a encontrar. Entonces estamos en la línea correcta, estamos en la línea de transformar nuestra forma y nuestras herramientas para en el aprendizaje, primero a través de las distintas tecnologías, pero para además estar seguros que vamos a enfrentar a este nuevo profesional a un mundo clínico, a un mundo que es distinto. Por lo tanto es una gran oportunidad de transformarnos y transformar a los chicos y chicas. Y algo que me parece también sumamente importante, con una mirada muy positiva, de transformar nuestros equipos de académicos, nuestros claustros de dedicación exclusiva, más al interior de las carreras y al interior de las facultades y los departamentos, en equipos más túctiles, en equipos que son capaces de tomar distintos caminos, rápidamente cambiar su curso de acción en un escenario que, como ya les decía, va cambiando permanentemente, que es incierto, pero que bajo esa incertidumbre también nosotros tenemos la capacidad de transformarnos en académicos más creativos, más en sintonía con lo que se requiere hoy en día, y en eso, en esas relaciones virtuosas que yo les invito a establecer estas nuevas relaciones virtuosas con nuestros socios estratégicos, y sin duda, si hacemos el cambio profundo que se requiere, vamos a salir mucho más fortalecidos y preparados para distintos escenarios que se pudieran dar en un futuro. Me parece que estos primeros minutos de reflexión y esta mirada positiva que tenemos hoy día, frente a todos los estresores a los cuales estamos sometidos, desde lo personal, desde los equipos académicos y desde las casas de estudio, es una gran oportunidad para preparar nuestros nuevos futuros profesionales al escenario que van a desenvolverse en este nuevo trabajo. Espero haberles dado un impulso a los equipos para sentarse y crear este nuevo escenario de manera unida, de manera con mucha sintonía y de manera mucho más fortalecida de lo que estábamos trabajando hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias María Paz. Minutos muy motivantes y pasamos a nuestro segundo tema. Transformación del currículum a la enseñanza virtual. Invitamos a Jimena Osorio-Puller, doctora en Enfermería y directora del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Fundación. Adelante Jimena. Muy buenos días a todos. No podía, no lograba fijar el mouse para abrir mi micrófono. En realidad, esta oportunidad primero, saludarlos a todos, ¿cierto? Y agradecer a la Universidad de los Lagos, la invitación, que conversáramos y nos escucháramos. En realidad, pudiéramos lo que estábamos. Tenemos la característica de ser universidades públicas, que nos dan una condición diferente y además nacionales. Mi papá es muy motivadora y optimista su presentación. Yo creo que tenemos que optimizar el programa en un 100% pero no morir en el intento. Y yo voy a contar la experiencia que hemos tenido que enfrentar en el abuso. Y nosotros... 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 El internet. Ahí volvió. No se escucha. ¿Ximena? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Lo que pasa es que me salí del Zoom y volví a entrar. Ahora te escuchamos. Ya, no sé hasta dónde me lograron escuchar, pero les estaba mencionando y estoy con problemas. Ya, estoy con problemas de cómo salir del Zoom. Lo que les comentaba es que nosotros trabajamos el lunes 16 de marzo y nos llega un correo en la noche que se suspenden las actividades académicas presenciales. Por lo tanto, de ese día que estamos en la casa. Me quiere correr ahora la presentación. No sé qué pasa. Otro antecesivo es que nuestros niños iniciaron sus prácticas el 9 de marzo. Se sublinaron el 4 de marzo, lo cual también implicó modificar todo. En marzo, a fines de marzo, también entramos en cuarentena acá en Temuco, lo cual también implicó un cambio drástico. Y como decía María Paz, esto nos vino a cambiar todo. Desde el ámbito personal, familiar, hasta el ámbito académico. O sea, ya estábamos en casa trabajando desde el 17, pero a fines de marzo, primeras indicaciones de la dirección de pregrado, de la vicerrectoría. Y se comienza esta modificación de asignaturas aún terminando el semestre del 2019. Entonces estábamos en una situación súper compleja porque el segundo semestre del 2019... Parece que de nuevo me salí... Ahí estamos. Bueno. Sí, ya. Sigo con la conexión inestable. Voy a tratar de compartirme señal, pero les voy a tratar de hablar. Entonces se empiezan... Luego, en abril, se hizo esta primera redistribución de las asignaturas. Se revisaron los resultados de aprendizaje esenciales que teníamos que tener. Y pensamos en planificar las primeras ocho semanas virtuales, teniendo la esperanza de que después de pasado este periodo, íbamos a poder volver a la presencialidad. Nosotros pensamos después de la cuarentena, ¿cierto? Vamos a poder volver a nuestro lugar de trabajo y vamos a poder hacer clases. Por lo tanto, seguimos las primeras indicaciones de la universidad, que nos decía esto, que las primeras ocho semanas podrían ser de manera presencial. O sea, virtuales y después presenciales. En tanto, la Vicerrectoría de Pregrado, la Dirección de Pregrado de la Facultad, comienza a ofrecernos capacitaciones para la docencia virtual, puesto que no es lo habitual para nosotros. Nuestro currículum son 100% presenciales. Y, por lo tanto, ahí nos ofrecen distintos tipos de herramientas tecnológicas para la docencia online. Se constata un curso con profesores de la Universidad de Salamanca. Nos enseñan a manejar el Zoom, Meet, los e-portafolios, la evaluación online, los canales de YouTube, el Wimba, etcétera, todo para que fortalezcamos nuestro campo virtual. Las oportunidades, más que nada, como un repositorio de información, más que nada, a los datos actualizados. Las carreteras de la Facultad, en eso, ven imposible iniciar en abril el semestre, puesto que, como les decía, estábamos recién terminando el segundo semestre de 2000. En estas dos semanas, no alcanzábamos a virtualizar todo y prepararnos, capacitarnos, etcétera. Por lo tanto, se solicitó a Casa Central que, para nosotros, se modificara el calendario académico y, al final, se aprobó para toda la universidad que el semestre partiera el 4 de mayo. Ahí, sí, lo que nos solicitaron es que hiciéramos una inducción previa, las dos, en donde teníamos contacto con los estudiantes y nos reuníamos, probábamos Meet, probábamos Zoom, qué sé yo, y veíamos que era lo más óptimo para trabajar. Al mismo tiempo, en este periodo, se aprovechó de recoger las necesidades de los estudiantes, tanto de conectividad como de equipo, para que las becas se requerían. Y se logró entregar varias, como les digo, instancias de entregar esta ayuda. Se decide dejar entonces acá el aspecto, ya en este primer semestre, pasar el aspecto práctico para el segundo semestre y traer el semestre al primer semestre. Todo esto fue, en realidad, bastante difícil, puesto que ver que aquí los requisitos muchas veces no nos iban a servir porque hubo que traer asignaturas que necesitaban, que tenían como prerequisitos, otras que se iban a dar de manera, durante todo el semestre. Entonces, ¿qué pasó? Que, en algunos casos, dentro de nuestro semestre directo con el estudiante, las asignaturas que eran del primer semestre, el aspecto teórico, se veía en las primeras ocho semanas y se proyectó que las del segundo semestre se iban a ver en las segundas ocho semanas, pero habían asignaturas que iban igual a quedar de manera transversal en las dieciséis semanas, las que eran básicamente teóricas. Además de eso, tuvimos que, vuelve a aparecer mi conexión en esta tabla, así que capaz que me vuelva a salir, tuvimos que planificar las asignaturas del segundo semestre de igual manera para en el primer semestre, puesto que los estudiantes que estaban con postergación de estudio o que reprobaron las asignaturas del segundo semestre tenían que cursar ahora el aspecto teórico porque se suponía que en el segundo semestre, o se entiende, no lo vamos a volver a dictar. Y, por lo tanto, los estudiantes tuvieron que, igualmente, matricularse en este semestre. Se acuerda con los estudiantes horario de inducción y se fijan estos horarios de actividades sincrónicas. En algunas asignaturas se mantuvo el horario normal de clase, pero en otras se vio con ellos el horario que era más factible, dependiendo de los horarios que tenían más inestabilidad o mayor estabilidad de la red, etc. Y, como les decía, se planificó primero los contenidos teóricos en las primeras ocho semanas del primer semestre. En mayo, entonces, termina la primera semana de mayo de nuestra cuarentena, después de casi seis semanas que estuvimos encerrados absolutamente, comienza esta docencia online, en donde originalmente iba a ir un tercio sincrónico y dos tercios asincrónicos. Acá se acuerda que íbamos a grabar todas las clases sincrónicas, ya se habían preparado guías, manuales, videos, PPT, referencias de apoyo, etc. Todo ese trabajo ya se hizo en el mes de abril, todo para que se subiera en el campus y estuviera a disposición del estudiantado. En mayo, entonces, esta docencia online iba a ser con clases sincrónicas y talleres, tutoriales, portafolios, cuestionarios, por nombrar algunos, que se iban a hacer en periodos sincrónicos y asincrónicos mayoritariamente. En cuanto a todo lo que es talleres y tutoriales, para nosotros creo que no fue tan complejo hacer este caso. Saben, en aprendizaje basado en problemas y en grupos pequeños. Por lo tanto, transformar los tutoriales, los grupos tutoriales de presenciales a virtuales, no fue tan complejo, porque ahí teníamos un grupo pequeño de ocho a diez estudiantes directamente. Si no, yo creo que fue más toda la situación, la compleja. Las actualidades en general partieron y creo que se desarrollaron de manera positiva. Y llega un momento y va a ser virtual, por lo tanto, esa esperanza que teníamos que, luego de las ocho semanas, haríamos las actividades de manera presencial, se nos derrumbaron y tuvimos que seguir planificando o terminar de planificar el semestre de manera virtual. Y también en este periodo comienzan las primeras evaluaciones, continúan las capacitaciones y las consultas a los estudiantes para ver cómo van ellos con su conectividad, con las dificultades que están teniendo, etc. Se mantiene este diálogo, pero ellos manifiestan que están cansados, que sienten gran sobrecarga, que continúan los problemas de conectividad. Y en este intercambio, que estamos muy preocupados de cómo van los estudiantes, nosotros como docentes estamos viviendo la misma situación, y quizás en muchos casos hasta más compleja que los estudiantes, pero aquí obviamente siempre prima, porque en mayo entonces también se modifican, en acuerdo con ello, entrega de contenido, modalidad de evaluaciones, se disminuyen actividades asincrónicas. Los estudiantes nos piden, nuestros estudiantes nos piden, más actividad asincrónica, más actividad donde están directamente conectados con el docente de la universidad. En justo, lo interesante es que se retoma el diálogo con los internos, que en su momento fue interesante, puesto que el hospital Hernán Enrique Jaravenes, que es nuestro principal campo clínico, estaba analizando la posibilidad de que de manera paulatina fueran ingresando ellos entre julio y agosto, lo veían, y de esta forma también decidimos que íbamos a iniciar un avance con el trabajo, un trabajo de internado, de manera online. Y se comienzan a preparar las condiciones para el ingreso de ellos, las capacitaciones. En junio, cuando llevamos seis semanas de avance de nuestro semestre recién, comienza el movimiento universitario, los estudiantes cierran sus computadores, y ya luego de esto... ...de los estudiantes, el juicio fue peor, porque los estudiantes consideraron que nosotros también le estábamos cerrando los computadores para que ellos no hicieran el paro. Entonces, enfermería, a pesar de que siente que tiene resueltas grandes cantidades de sus problemáticas, que son resortes de la carrera, al departamento, resolver. Ellos, como son parte de una universidad, se suman a este paro federado. Junio o julio, se solicitan software para docencia práctica, se empiezan a visualizar qué va a ser el segundo semestre, porque, como decía María Paz, tenemos que ser rápidos y proyectarnos, y no podemos esperar que nos digan qué tenemos que hacer, porque los únicos que sabemos cómo formar enfermeras somos nosotros. Si bien tenemos que cambiarnos del switch, lo cual es muy difícil, y tratar de proyectar una realidad que no sabemos cómo va a ser, tenemos que hacerlo. Entonces, partimos haciendo estas solicitudes, viendo qué vamos a necesitar. En ese momento, también nos llega como otro balde de agua fría, en continuación de los días, en que el ministerio, por su parte, también nos señala en este periodo que estudiantes de primero y segundo no podrán ir a campos clínicos. Nos informa que este ingreso paulatino de los internos o de los estudiantes a su campo va a recién iniciarse en el mes de septiembre. Conclusión, nuestros estudiantes siguen en paro, estamos en la cuarta semana de paro, logramos avanzar seis semanas. En este periodo, para nosotros ha primado siempre la docencia de calidad y el bienestar de los estudiantes, lo que ha implicado un esfuerzo y compromiso impresionante de los docentes, de los académicos, el cual sentimos que tampoco ha sido reconocido por la autoridad universitaria. Hemos tenido una incertidumbre y cambios día a día que cuesta mucho asumirlos, y seguir adelante porque decimos, ¿pero qué sacamos a trabajar si no sabemos cómo lo vamos a hacer? Y nosotros decimos, hay que seguir tratando de motivar, tratando de ser flexibles, pero hay un momento en que uno dice, hasta el rando vamos a lograr obtener esta flexibilidad. Y tenemos que tratar de seguir empujando a este grupo para ver si vamos a lograr tener titulado en un momento cercano. Muchas gracias por escucharme, espero no haya sido solo una catarsis, sino contar la experiencia de la UFRO y en realidad agradecer el esfuerzo que los colegas han tenido para lograr hacer este cambio y, como les digo, siempre primando lo mejor para nuestros estudiantes por sobre el bienestar personal. Eso. Muchas gracias, Jimena. Agradecida por la presentación y interesantes las experiencias y eso también nos sirve a todas las carreras ir un poco conociendo y determinando ciertos avances, proyecciones, dificultades y variables que van complejizando nuestro quehacer diario. Invitamos ahora con la temática proyección de campos clínicos post-pandemia a la académica de la carrera de enfermería de la Universidad de Los Lagos y coordinadora de campo clínico de la carrera, señora María Eugenia Lagos. Adelante, María Eugenia. Gracias, Anita. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Está apareciendo, empezando a compartir ahí. Gracias, María Paz, por todo ese optimismo. Realmente uno lo necesitaba. Esa mirada de mucho más positivismo en lo que estamos viviendo. Y a Ximena por toda la historia de lo que está pasando también, que no es muy diferente a lo que está ocurriendo en nuestra carrera. El tema de proyección de campos clínicos en realidad no depende solamente de nosotros. Nosotros tenemos una unión muy cercana con todas las instituciones de salud donde nosotros estamos insertos en comunidad. Y cada año nosotros, hoy les voy a contar las preguntas de los testimonios. Nosotros las prácticas clínicas las programamos anualmente en conjunto con los encargados de cada asignatura, con el jefe de carrera y se coordinan con los encargados de la relación asistencial de la educación central de instituciones de la información de la educación. Nosotros trabajamos muy unidos, muy cercanamente con todas las universidades de la zona. Nosotros somos cuatro universidades en Puerto Montt con que compartimos los mismos campos clínicos. Por lo tanto, nosotros en abril empezamos todos los años en abril y en noviembre a programar lo que viene en el teléfono. De esa manera podemos compartir de manera armónica los sitios de práctica con las otras universidades. Y esto absolutamente en colaboración con los encargados de cada institución que nos dejan estar de acuerdo a las necesidades que nos dejan en cada una de las universidades. Pero este año ya era especial porque resulta que en marzo nosotros íbamos a tener más comunes de coordinación dado que en 2019 no todas las universidades lograron terminar las prácticas clínicas que estaban programadas debido a lo que pasó en octubre. Entonces, como no tuvimos clases a fin de año nos pudieron hacer las prácticas clínicas de profesor Costergón y en el caso de la universidad de nuestra universidad de los lagos los chiquillos alcanzaron a hacer las prácticas durante todo el mes de enero. Y terminamos nosotros en enero las prácticas pero como yo les digo los campos clínicos se comparten por lo tanto en marzo se suponía que tenía que terminar las prácticas de las universidades y recién ahí empezar a coordinarnos cómo íbamos a entrar al centro. Y en el caso nuestro alcanzamos a comentar en el hecho de marzo los internos que estaban en segundo internado y que iban a terminar en junio estos internos entraron antes de la pandemia antes de la cuarentena y ellos fueron los únicos que lograron continuar con sus prácticas porque ya estaban avanzados. El resto de las prácticas están como que se suspenden hasta que las condiciones sanitarias nos permitan y nos suspenden las clases presenciales y las prácticas clínicas desde marzo. Sin tener certeza en ese minuto del retorno comienzan los planes A, B y C ¿cierto? Que nos hicimos en ese minuto sin tener tampoco certeza de cuándo volvíamos. Entonces teníamos un plan si volvíamos a mayo otro plan si volvíamos a junio etcétera y eso después cuando andarnos dimos cuenta que en realidad lo más probable es que no no se volvía ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Ver formas de preparar el retorno pero teniendo en cuenta los cambios que se van a generar en la institución de salud debido a la pandemia. O sea no solo en la institución de salud también en nuestras propias instituciones porque ellos tienen que volver a clase en algún minuto o a laboratorio algo profesional y también van a haber muchos cambios de los espacios de los estudiantes de los estudiantes de la institución personal etcétera todo lo que significa esto. ¿Qué debemos hacer entonces como se parte con esta participación en distintos cursos? Yo veo una generosidad enorme desde todas las universidades mucha generosidad en compartir lo que están haciendo en entregar más herramientas a nuestros estudiantes por lo tanto ellos al menos los internos ya han estado haciendo muchísimos esto en todas las áreas pero en especial no es obviamente de que la pandemia este virus es responsabilidad de casos estos insumos para nosotros ya están cambiando nosotros teníamos algunos estándares ¿cierto? que estaban con cada uno de los laboratorios y también cada una de las instituciones donde vamos y eso se va a modificar ¿no? tenemos que estar claramente y necesitamos poder volver de manera de manera de manera hasta hasta hace muy poco no había ninguna información emanada desde el ministro es que aparece el ministro en el que se del 22 de junio en el pasado donde hay algunas certezas de esas certezas nos permiten también poder identificar nuestra lo primero es que los centros de práctica deben tener al día la capacidad formadora eso para las colegas que no están directamente involucradas en el tema de campo clínico quiere decir que cada centro de práctica hasta ahora ellos dicen podemos tener al mismo tiempo en esta unidad no más allá de 15 de 15 estudiantes ya esos estudiantes son desde los técnicos técnicos en enfermería alguna otra profesión que puede estar el psicólogo la enfermera etcétera entonces son 15 de esos 15 es el espacio que ellos dividen ya para poder otorgarle a las distintas profesiones a las que están en este minuto postulando a este campo con un estándar cierto que tiene que ver con el cuadrado la cantidad de personas que ellos tienen entonces lo que les está pidiendo el ministro ahora actualmente es que se pongan al día y que entreguen esa capacidad formadora que les importa y los estudiantes deben tener al día la vacunación en fin de lo que dicen el tema es que nosotros habitualmente vacunamos a nuestros estudiantes en el periodo en que se vacuna todo el resto del personal sanitario porque como entran rápidamente a práctica nosotros tenemos ese vínculo y de alguna manera este tema de la vacunación la teníamos resuelta en el tema que se dedica y actualmente esto no nos comentaron que la medida que los internos iban ingresando se iban a vacunar o que los estudiantes cuando iban ingresando se iban a vacunar que no nos preocuparan en ese minuto entonces hay una población de estudiantes que en algún minuto van a entrar a práctica pero no tienen el día de la vacunación y determinar que cada servicio de salud determine y cada intervicio determine cuál será el número de estudiantes a ingresar ¿ya? esto lo deja a criterio de cada servicio de salud y de cada institución ¿qué más dice? dice que no hay prácticas observacionales de ningún tipo ¿ya? que no hay prácticas durante el 2020 para segundo año para primer y segundo año eso también da una certeza no hay prácticas por lo tanto tenemos que modificar todo lo que nosotros hacíamos ya las primeras prácticas del primer encuentro con el paciente de manera presencial eso ya no se va a dar durante este año entonces eso ya por lo menos una certeza tenemos que modificar sí o sí qué tipo de prácticas vamos a hacer y los internos de todas las carreras van a incorporar esa práctica de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada zona y si los directores del servicio de salud así lo dicen eso también tampoco sabemos cuándo va a ser ¿ya? todavía está atendiendo con respecto al tema de los internos por lo menos en nuestra zona ya los internos no tuvieron posibilidad de ingresar y además ellos estaban muy ilusionados y que los iban a llenar para para ser colaboradores de alguna manera dentro de los equipos de estar y eso y como si pidieron que se hiciera como una de voluntarios de que podían trabajar con contactos con bueno los directores de los servicios de salud tienen que estar juntos con los directores de campo clínico en cada institución hay un director de campo clínico definen los espacios que serán otorgados los centros formadores para hacer eso significa que ya nos canta un poco todos los espacios abiertos para nosotros en pocas palabras yo creo que servicios de urgencia no vamos a tener servicios de urgencia no se va a abrir a los a los a los no no 2020 por lo menos ya y probablemente servicios como pediatría también va a ser un problema los servicios básicos es donde uno tiene la esperanza que en algún momento podamos volver todo eso estamos hablando de del área interstitularia bueno los equipos de protección personal deben ser entregados por la entidad formadora y obviamente hay cambios en el escándalo y en esto por lo menos a través del local estamos en conversaciones para que nos digan cuáles van a ser los cambios que van a que van a ocurrir y que necesitamos invertir aquí hay algunas propuestas ya de de qué podemos hacer en el área social en el hospitalario pero la idea es que con los atorios que justamente salgan muchas más ideas ya porque pudiera que a mí cerquera algo en el interno es una idea que podamos llevar a cabo es necesario que las asignaturas se integren prácticas y que las asignaturas se comuniquen entre ellas a los mismos niveles y logren prácticas integradas en el laboratorio y en el campo clínico yo creo que el campo clínico como va a ser tan exacto vamos a estar ahí vamos a tener que ver formas de integrar lo que queremos para los estudiantes en ese tiempo acotado y en ese espacio acotado que vamos a tener quizás proponer un horario continuo para el docente recibiendo grupos que son los estudiantes ya eso dado por la realidad actual en cómo se está trabajando en los estudiantes lo procedimental que sea en simulación trabajo que sea clínico que también sea en integrado ya debemos aceptar las prácticas en turno puede ser lo más probable por la definición actual del trabajo entonces vamos a tener que aceptar horarios que antes no estábamos contemplando ¿ya? es un tema nuevo para nosotros pero hay que abordar en la pieza en realidad esta idea de poner espacios propios para atención nos sugirió la lista tan puestos muy tempranamente nosotros ya en mayo nos comentaron que nosotros ya no volvemos a los centros de salud familiar ¿cierto? de la manera en que estábamos acostumbrados que de indecente con el grupo estudiante eso ya no hay posibilidad y no hay posibilidad porque tiene súper claro que el retorno de las atenciones que no se han podido realizar las van van a colapsar no sé si la palabra colapsar pero van a dejar absolutamente lleno el sistema dentro de los espacios que ellos tienen por lo tanto no van a poder distribuirse entonces ¿qué nos dicen a nosotros? que pongan espacios propios ¿ya? y nosotros podemos hacer la atención con ustedes de alguna manera nosotros tenemos que defender con el sistema rayón ¿ya? y trabajamos de esa forma al respecto que se le da una clave y tenemos la propia etcétera entonces eso podríamos hacerlo lo que nos falta también es definir espacios como lo haríamos la tele enfermería que también se está haciendo pero también tiene que tener su alguien también tiene que tener su ficha y estar a cargo de un profesional del mismo espacios hacer mucha educación y se viene el trabajo en comunidad ¿ya? bastante fuerte el trabajo en comunidad ahí vamos a poder incorporar también con el integrado por supuesto y búsqueda de nuevas áreas de enfermería que ahí es súper importante las ideas de los mismos colegas que están en las asignaturas y que ellos no nos abren los ojos de repente podemos hacerlo de esta forma y ya aquí también podemos trabajar de buena forma estamos incluidos en la comunidad ya con la comunidad así que es así que se puede hacer muchas gracias gracias María Eugenia por el aporte siempre el campo clínico nos genera una complejidad bastante alta por ende importante también ir avanzando en ir generando ciertas proyecciones respecto a estas dificultades así que muchísimas gracias y pasamos a nuestro último tema a nuestra última panelista que va a abordar en cómo la simulación clínica se proyecta frente a la falta de campo clínico y dejamos con ustedes a la señora Marcela Palma enfermera de la Universidad de la Frontera también del Departamento de Enfermería y obviamente directora del Laboratorio de Simulación Clínica de la misma institución 초 de